... Una vez más se dio cita a una comunidad en necesidad al Capitolio para reclamar el derecho de manejar con igualdad a casi 100 mil personas indocumentadas en el estado de Minnesota. El día de hoy tuvimos una audiencia informativa para que los miembros del comité escuchen los testimonios de las personas y puedan tomar una decisión en favor de las licencias de manejo. Es un proceso de educación donde muchas personas y legisladores no saben todavía por qué una licencia es importante para la comunidad. Fue el representante Rod Hamilton del Distrito 22B por el Partido Republicano y Karen Clark, representante del Distrito 62A por el Partido Demócrata que llevaron a la mesa del Comité de Transportación del Estado de Minnesota la iniciativa de ley HF97 para una discusión más intensa con propósitos de motivar al comité a votar a favor de la misma. Algunos de los testimonios fueron expresados por jóvenes que a través de los años han reconocido la importancia de dicho documento, pues cuentan viven en una incertidumbre cada vez que sus padres salen a las calles detrás del volante. Entonces necesitamos educarlos, informarlos para decirles por qué una licencia es importante, cómo nos afecta y cómo afecta a nuestra familia. Una joven en particular contó el terror que vivió cuando se encontraba en un autobús escolar en el puente 35W y cayó al río, con lágrimas en sus ojos. La misma describe la amarga espera por sus padres, ya que no podían llegar a la escena de los hechos, pues sin licencia de manejo siempre es un riesgo. Un riesgo que sus padres tomaron en ese instante y toman cada día por sus hijos. Es muy difícil para mí hablar sobre esto, principalmente porque he esperado dos horas para mis padres salen a ir allí, para que me salen mucho. Y otros niños que han pasado muchas cosas, están pasando la situación con sus padres porque no tienen una licencia de manejo. Opositores a la iniciativa de ley dicen la licencia debe de ser marcada y cuyo uso sería únicamente para manejar. En la audiencia del miércoles solamente hubo un testimonio que se opuso a esta enmienda. El presidente de mayoría de Minnesota dice el HF 97 actual también les daría la autorización de votar. I have concerns about unintended consequences. I recognize that there's a problem here that needs to be addressed, but whenever we take steps to make it easier for illegal activity to carry out, it causes concern. It's a much, much bigger problem than we can wrap our arms around with just one simple driver's license bill, I think. So I think we need to proceed cautiously. Well, my freedom has a state of mind all its own, and I will be well, for it's a place I can't call hope. You Care Choices. Nuevos planes médicos para el nuevo mercado de seguros médicos. Tener tu bebé en el Centro de Maternidad de Geneville County Medical Center significa tener apoyo para ti y tu familia durante el embarazo. El cuidado al momento y después de ver nacer a tu bebé. Trabajamos muy duro para que tu familia sea parte de ello. Tu cuidado estará a cargo de doctores con gran experiencia y enfermeras certificadas, juntos ofreciendo un servicio experto. Visítanos. Conócenos a través de un tour gratuito.